Hola mis amigos, aquí tenemos una bolsa de 10 libras de monedas, estas las gané en una subasta, pagué aproximadamente 55 dólares con el envío y bueno antes de ofertar pregunté si habían monedas antiguas, me dijeron que no, pero yo sé que en algunas ocasiones se les pasan algunas monedas antiguas pues bien vamos a esparcirlas, vamos a mirar, miren el puño de monedas, así es, estas monedas tienen entre 80 a 100 años de antigüedad o sea que no hay ninguna antigua, eso me dijeron, pero bien vamos a esparcirlas y vamos a mirar que es, que sorpresita, que es lo que hay aquí en este lote y bien, mucha gran variedad, eso es lo que estoy mirando aquí tenemos una moneda ya muy maltratada, esta moneda es de 30 milímetros de diámetro de Australia, mira, es de un penny aquí tenemos al canguro, ya corroída la moneda tenemos otra similar, un poquito mucho mejor, también de un penny, 30 milímetros de diámetro y de Australia aquí la podemos ver, un poquito mejor conservada que la anterior hermosas monedas grandes, son lo que ando buscando, aquí hay una si, esta es una moneda ya muy desgastada, de Italia, Vittorio aquí tenemos 5 céntimas ok, sigamos buscando, veamos que más sorpretitas hay esta moneda es de Portugal claro que sí, es antigua, lo sabía, sé que algunas veces se les pasan monedas antiguas y esta es una de ellas, 20 reyes de Portugal aquí vemos otra moneda más una moneda grande, de 30 milímetros de diámetro It's Caribbean 2 centavos este tipo de monedas son las que ando buscando ¿por qué? porque estoy en mi proyecto con monedas grandes y esta me es servible para mí así es amigos, si en tu país todavía circulan monedas entre 70 y 80 años de antigüedad pues álzalas, consérvalas que en algún momento esas monedas van a tener valor aquí tenemos otra monedita antigua es de Middle East sí, es un poquito maltratada pero bueno como te venía diciendo las monedas entre 70 y 80 años oh mira, mira esta moneda esta moneda también es antigua esta es de Haití, aquí podemos ver wow, también tiene 30 milímetros de diámetro pero ya también está muy carcomida por el tiempo pero bueno, es antigua sí, ya está muy maltratadita carcomida pero bien, las monedas entre 70 y 80 años de antigüedad van a tener valor muy pronto mira, tenemos esta otra monedita de Germany también con casi 90 años de antigüedad eso es lo que ando buscando yo monedas antiguas y monedas grandes también claro que sí estamos esparciendo y parece que no hay más efectivamente eso me dijeron a mí ¿sabes qué? no creemos que haya monedas pero si tienes suerte probablemente haya pero no me aseguraron que no y bueno, pagué 55 dólares por estas 10 libras de monedas para mi proyecto aquí tenemos esta monedita es de Italia 20 centisimes es una monedita de buena calidad y bien, vamos a mirar esperemos que encontremos más monedas antiguas pero al parecer ya no hay estoy buscando hay gran variedad entre monedas de Cuba de Guatemala de Belice y bien, aquí tenemos mira, una de Italia 1922 20 centisimes este tipo de monedas las compran demasiado rápido no entiendo por qué pero estas monedas se venden muy rápido mira, esta moneda es grande estas son las que ando buscando 25 centavos es de Jamaica wow, y está en muy buen estado de conservación wow, que bonito si te gustan las monedas de diversos países puedes ofertar puedes conseguirlas mira, aquí tenemos otra moneda de Italia 1919 de Italia mira 20 centesimes también son moneditas antiguas y como te decía si te gustan este tipo de monedas pues puedes buscar y ofertar y ganarlas a buen precio definitivamente sí eso es lo que yo hago porque necesito terminar mi proyecto aquí estamos viendo la gran cantidad de monedas y la diversidad que hay de diferentes países aquí estoy parece que aquí hay otra la estoy mirando sí, aquí es mira una moneda de Colombia de 10 centavos de Colombia de los años 1950 bueno mis amigos gracias por compartir conmigo y si tienes preguntas pues contáctame mira aquí está otra monedita esta es de Bolivia también es grande y bueno mis amigos gracias por compartir conmigo en este video y nos vemos y hasta la próxima chao